Estamos aquí en la jornada EduTech dentro de lo que es la semana TIC 2017 que organiza el gobierno de la provincia de Córdoba donde como Universidad Blas Pascal estuvimos presentando dos charlas relacionadas al tema de visión artificial y trabajos que hacemos con profesores de ingeniería informática, ingeniería en telecomunicaciones y con los alumnos de esas carreras donde presentamos dos trabajos de investigación donde uno es realidad aumentada para hacer aplicaciones, generar aplicaciones, crear aplicaciones de realidad aumentada para utilizarla en juegos y otra que es una interfaz natural de usuarios es comunicarse con los dispositivos y las computadoras de forma natural como lo hacemos las personas, moviendo las manos con gestos en la cara movimientos rotacionales de la cara, señalando con la cara, sonriendo, guiñando los ojos para controlar robots. ¡Gracias!